Hola amigos, bienvenidos a ideas de emprendedores. En esta oportunidad vamos a confeccionar un morral transparente con tapita de cuero. Recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes si tienes un emprendimiento, página o canal de youtube que quieras publicitar. Si quieres ser miembro exclusivo del canal, dale el botón unirse y serás parte de un grupo de facebook donde decidirán los vídeos de cada semana y tendrán asesorías directas con la diseñadora y patronista del canal. Y para esto vamos a necesitar biocuero negro, plástico transparente, cinta para la asa de 3 centímetros y medio por 1 metro 40, 4 cintas de 12 centímetros, un cierre de 35 centímetros, 2 rectangulares y un regulador, cinta para ribetes. Entonces ahora empezamos haciendo el molde. Usaremos un cartón, doblamos en 2, vamos a marcar 14 centímetros por 28 centímetros y cortamos en una de las puntas. Vamos a marcar 4 y medio para ambos lados. Y cerramos con un círculo. Y así quedó nuestro molde cuadrado con las puntas ovaladas. Entonces ahora, aquí está marcado el centro de lo que hemos doblado. Del centro hacia arriba, 2 centímetros. Esta marca es para el bolsillo. Ahora vamos a dibujar la tapa del bolsillo. Necesitamos un rectángulo de este ancho menos 2 centímetros, que viene a ser de 26. Entonces vamos a cortar esto. Y dibujamos la mitad de la tapa. Dijimos que era de 26. Entonces la mitad sería 13. 12 centímetros de ancho. Y agarramos este molde y le hacemos la curva, la misma que tiene ahí. Y esta va a ser la tapa. Ahora esta tapa lo doblamos y marcamos a 3 centímetros. Una rayita, luego un centímetro. Y unimos ese punto de 3 con el de 1. Y cortamos. Listo. Ahora ya tenemos la tapita. Ahora vamos a cortar las piezas para poder armar el bolso. Este es tapa. Esta es la tapa del bolsillo. Del bolsillo que va en la parte del lateral delantero. Y he cortado en biocuero. Entonces una de las tapas voy a usarlo para ponerle el broche. Entonces vamos a marcar en el molde. A 9 centímetros del centro. Y de arriba, de abajo, de acá abajo, hacia arriba, 2 y medio. Vendría a ser este de acá. Lo mismo acá. A 9 centímetros. Del centro. Y de acá sería acá. Entonces esto vamos a marcar en una tapita para poder hacer, colocar el broche imantado. Vamos a dejarlo suspendido un momentito. Ahora aquí he cortado el lateral. Esta marca me he equivocado. Lo hice al revés. Ya. Del centro. Acá es el centro del lateral. Marcamos 2 centímetros. Delante ya marcamos. Y le hago una raya. Para que después al doblar, yo pueda cortar el bolsillo. Este es el bolsillo. Y con este molde he cortado este bolsillo. Así. Ya. Ahora sobre esto va a ir la tapita. Esta de cuero. Y para marcar el broche, para colocar el broche sobre este bolsillo, también lo vamos a marcar en el cartón. Y para esto, voy a medir acá, de la raya que es donde termina el bolsillo, 5 centímetros. Porque esta raya es del bolsillo. Entonces yo coloco la tapita a los 5 centímetros. Y que me quede a ambos lados un centímetro. O sea, aquí. De aquí para acá uno. Y de aquí para acá otro. Entonces donde marcamos primero, donde hicimos el agujerito con el punzón, ahí marcamos. Y quedó acá. Esto va a ser el broche. Acá. Entonces esa marca la vamos a pasar al bolsillo. Entonces aquí le voy a colocar el broche. Aquí también. Listo. Y colocamos ahora el broche. Tenemos el bolsillo con el broche. Ahora nos falta la tapa. Acá está la marca. Y así colocamos los broches en ambos lados. De la misma manera. Y también igual en la tapa. Entonces esta tapa va a ir así. Ahí. Miren. Así. Lo vamos a colocar después en la otra pieza con un ribete. Ahora este bolsillo le voy a medir para sacar el fuelle. Pero primero vamos a hacer su piquetito del centro que tiene que coincidir con la otra pieza. Con el fuelle. Chiquito nada más. Ya. Y entonces medimos a todo el contorno. Pero calculando a un centímetro de costura. Hasta el piquete tenemos 27 centímetros. En total sería 54 centímetros para todo este contorno. Y cortamos de 54 por 5 centímetros el fuelle. Aquí tengo la tapa y colocaremos el ribete a todo el contorno. Aquí tenemos la tapa lista. Vamos a quemar con cuidado para que no se vaya a deshilar. Ahora continuamos con el bolsillo. Esta pieza es el bolsillo donde va el broche. Pero para que no maltrate la mano yo le voy a colocar esta lona aquí. Solo le hicimos unas costuras a cada lado. Y quedó así. Este es el fuelle de este bolsillo. Le vamos a pasar el ribete en ambas puntas. Y este lado que va a ser la boca del bolsillo. Este es el fuelle de este bolsillo. Así que después esta stage, le kasando para que no se vaya bien. Marcamos el centro del fuelle con un piquetito pequeñito, pequeñito. Y le colocamos este bolsillo, este fuelle. Lo fijamos primero porque si no va a ser complicado para colocar el ribete, pero con una costura a todo el filo nada más. Ya coloqué el fuelle, ahora le vamos a pasar el ribete a todo el contorno. Y así quedó el bolsillo. Cortamos lo que sobra. Y lo quemamos. Con el molde corté dos laterales. Uno de ellos va a ser para colocar el bolsillo. Entonces yo tengo que marcar la ubicación, primero el de la tapa. Marcamos la ubicación del bolsillo que habíamos marcado en el cartón. De aquí se va a colocar el bolsillo. Pero ahora yo necesito hacer una marca a un centímetro más abajo. Un centímetro más abajo para colocar la tapa. Y lo voy a rayar. Entonces sobre esta raya voy a colocar la tapa de bolsillo así. A ver, vamos a la máquina. Sobre esa raya colocamos la tapa. Tratando de que ambos lados queden la misma cantidad. Quedó la misma cantidad. Ahora marcamos el centro. Lo mismo de esta parte también marcamos el centro. Y colocamos el bolsillo. Ahora vamos a fijar el bolsillo con una costura al filo a todo el contorno. Empezamos por la marca que hicimos para el bolsillo. Aquí uní el bolsillo con el lateral. Ahora lo dejamos suspendido hasta colocar el fuelle lateral de este delantero. Ahora vamos a medir acá para sacar el fuelle lateral. La que va todo el contorno y la que va con el cierre. Para eso vamos a medir acá 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros también a este lado. Y vamos a medir de aquí hasta aquí. Eso va a ser el fuelle para el cierre. Y de acá, acá es el fuelle para el fondo del bolso. Entonces, vamos a doblar así medimos más fácil. Aquí tiene 17 centímetros. Más uno de costura serían 18. Más 18 serían 36. Entonces, necesitamos dos tiras de 36 por 5 centímetros. Esto va a ser para la tira que va con el cierre. Ahora medimos acá. Aquí tiene 32 centímetros. Esto, 32 más uno de costura, 33. El doble sería 66. Entonces, una tira de 66 por 12 centímetros. Ahora vamos a cortar eso. Aquí tengo el fuelle de portasierre. Le voy a poner primero el ribete. Aquí están los dos fuelles portasierres. Con el vivo. Y vamos a colocar ahora al cierre. Así de esta manera. Que quede el cierre hasta la medida donde termina el fuelle. El ribete. Así. Así quedó el cierre. Ahora vamos a colocar al otro lado igual. Ya tenemos el fuelle con el cierre. Ahora vamos a unir el otro fuelle. El otro lado. Ya lo uní a ambos lados del cierre con el fuelle. Y ahora lo vamos a tapar esto con esta cinta. Sobre eso como un pespunte. Pero antes también vamos a meter este porta rectangular. Ahí justo a la altura del cierre. Y va a quedar de esta manera. Y así quedó. Ahí está. Y así quedó el fuelle de los costados. Ahora lo vamos a colocar esto a los laterales. En este lateral ya tenemos marcado el centro. Ahora nos falta al fuelle. Marcamos con un piquetito pequeñito, pequeñito. Y así. Ahora mismo al otro lado. Y colocamos. Y esto va a ir así. Entonces empezamos a colocar por acá primero. Aquí uní el fuelle con el lateral que tiene el bolsillo. A todo el contorno. Ahora voy a colocar al otro lado. Y después colocamos el ribete. Ya colocamos los dos laterales. Ahora le vamos a pasar ribete a todo el contorno. Aquí tenemos ya el morral con su ribete. A todo el contorno. También lo hice en el posterior. Y así que ya terminé el morral. Miren. Acá está su cierre. Acá también tiene el bolsillo. Con su broche. Ahora me queda hacer la correa. Con su regulador. Y así terminamos el morral transparente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.